Allá afuera debe estar variando el tiempo. Mi madre me decía que, en cuanto comenzaba a llover, todo se llenaba de luces y del olor verde de los retoños. Me contaba cómo llegaba la marea de las nubes, cómo se echaban sobre la tierra y la descomponían cambiándole los colores. Mi madre, que vivió su infancia en los mejores años de este pueblo, que ni siquiera pudo venir a morir aquí, hasta para eso me mandó a mí en su lugar. Es curioso, Dorotea, cómo no alcancé a ver ni el cielo. Al menos quizá debe ser el mismo que ya conoció. No lo sé, Juan Preciado. Hacía tantos años que no alzaba la cara que me olvidé del cielo. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría ganado? El cielo está tan alto y mis ojos tan sin mirada, que vivía contenta con saber dónde quedaba la tierra. Además, le perdí todo el interés desde que el padre rentería me aseguró que jamás conocería la gloria, que ni siquiera de lejos la vería. Fue cosa de mis pecados, pero él no debía haberme lo dicho. Ya de por sí la vida se lleva con trabajos. Lo único que la hace a uno mover los pies es la esperanza de que al morir la lleven a una de un lugar a otro. Pero en cuanto a una le cierra una puerta y la que queda abierta es nomás la del infierno, más vale no haber nacido. El cielo para mí, ahora, Juan Preciado, es aquí donde estoy ahora. ¿Y tu alma? ¿Dónde crees que haya ido? Debe andar vagando por la tierra como tantas otras, buscando vivos que recen por ellas. Tal vez me odie por el maltrato que le di. Pero eso ya no me preocupa. He descansado del vicio de sus remordimientos. Me amargaba hasta lo poco que comía y me hacía insoportable las noches llenándomelas de pensamientos intranquilos, con figuras de condenadas y cosas de esas. Cuando me senté a morir, ella me rogó que me levantara y que siguiera arrastrando la vida, como si esperara todavía algún milagro que me llenara de culpas. Ni siquiera es el intento. Aquí se acaba mi camino, le dije. Ya no me quedan fuerzas para más. Y abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilito de sangre con que estaba amarrada mi corazón. Llamaron a la puerta, pero él no contestó. Oyó que le siguieron tocando todas las puertas, despertando a la gente. La carrera que llevaba fulgor lo conoció por sus pasos. Hacia la puerta grande se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después siguió corriendo. Rumor de voces. Arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo pesado. Ruidos vagos. Vino hasta su memoria la muerte de su padre. También era un amanecer como este. Aunque en aquel entonces la puerta estaba abierta y traslucía el color gris de un cielo hecho de ceniza. Triste, como fue entonces. Ya una mujer conteniendo el llanto, recostada contra la puerta. Una madre de la que él ya se había olvidado. Y olvidado muchas veces diciéndole. Han matado a tu padre. Con aquella voz quebrada, deshecha, solo unida por el hilo del sollo. Nunca quiso revivir ese recuerdo porque le traía a otros. Como si rompiera un costal repleto y luego quisiera contener el grano. La muerte de su padre que arrastró con otras muertes. Y en cada una de ellas llevaba siempre la imagen de la cara despedazada. Roto un ojo, mirando a vengativo el otro. Y otro más. Y otro más. Hasta que le había borrado el recuerdo cuando ya no hubo nadie que se la recordara. Descansenlo aquí. No, así no. Hay que meterlo con la cabeza para atrás. Tú, ¿qué esperas? Todo en voz baja. ¿Y él? Él duerme. No lo despierten. No hagan ruido. Ahí estaba él. Enorme. Mirando la maniobra de meter un bulto envuelto en costales viejos. Amarrado con las icuas de cochunda como si lo hubieran amortajado. ¿Quién es? Preguntó. Fulgor Sedano se acercó hasta él y le dijo. Es Miguel Don Pedro. ¿Qué le hicieron? Gritó. Esperaba oír. Lo han matado. Y ya estaba previniendo su furia. Haciendo bolas duras de rencor. Pero oyó las palabras suaves de Fulgor Sedano que le decían. Nadie le hizo nada. Él solo encontró la muerte. Había mecheros de petróleo al cruzando la noche. Lo mató el caballo. Se acomidió a decir o no. Lo tendieron en su cama. Echado bajo el colchón. Dejando las puras tablas donde acomodaron el cuerpo. Ya desprendido de las tiras con que habían venido tirando de él. Le colocaron las manos sobre el pecho. Y taparon su cara con un trapo negro. Parece más grande de lo que era. Dijo en secreto Fulgor Sedano. Pedro Paramo se había quedado sin expresión alguna. Como oído. Por encima de él sus pensamientos se seguían unos a otros. Sin darse alcance ni juntarse. Al fin dijo. Estoy comenzando a pagar. Más vale empezar temprano para terminar pronto. No sintió dolor. Cuando le habló a la gente reunida en el patio para agradecerle su compañía. Abriéndole paso a su voz por entre el lloriqueo de las mujeres. No cortó ni el resuello de sus palabras. Después solo se oyó en aquella noche el piafar del potrillo alazán de Miguel Paramo. Mañana mandas matar a ese animal para que no siga sufriendo. Le ordenó a Fulgor Sedano. Está bien no Pedro. Lo entiendo. El pobre se ha de sentir desolado. Yo también lo entiendo así Fulgor. Y diles de paso a esas mujeres que no armen tanto escándalo. Es mucho alboroto por mi muerto. Si fuera de ellas no llorarían con tantas ganas. El padre Rentería se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo despierto. Y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Paramo. Recorrió las calles solitarias de Comala. Espantando con sus pasos a los perros que osmeaban en la basura. Llegó hasta el río y ahí se entretuvo mirando en los remanzos el reflejo de las estrellas que estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos. Tirándolos al agua negra del río. El asunto comenzó. Pensó. Cuando Pedro Paramo. De cosa baja que era. Se alzó a mayor. Fue creciendo como una mala hierba. Lo malo de esto es que lo obtuvo de mí. Me acusó padre. Que ayer donmí con Pedro Paramo. Me acusó padre. Que tuve un hijo de Pedro Paramo. De que le presté a mi hija a Pedro Paramo. Siempre esperé que él viniera a acusarse de algo. Pero nunca lo hizo. Después estiró los brazos de su maldad con ese hijo que tuvo. Al que él reconoció. Solo Dios sabe por qué. Lo que sí sé es que yo puse en sus manos ese instrumento. Tenía muy presente el día que se lo había llevado. Apenas nacido. Le había dicho. Don Pedro. La mamá murió al alumbrarlo. Dijo que era de usted. Aquí lo tiene. Él ni lo dudó. Solamente dijo. ¿Por qué no se queda con el padre? Haga locura. Con la sangre que lleva adentro. No quiero tener esa responsabilidad. ¿De verdad cree usted que tengo mala sangre? Realmente sí. Don Pedro. Le probaré que no es cierto. Déjenmelo aquí. Sobra quien se encargue de cuidarlo. En eso pensé. Precisamente. Al menos con usted. No le faltará el sustento. El muchachito se retorcía. Pequeño como era. Como una víbora. También, ah. Encárgate de esa cosa, es mi hijo. Después había abierto la botella. Por la difunta. Y por usted beber este trago. ¿Y por él? Por él también. ¿Por qué no? Llenó otra copa más. Los dos bebieron por el porvenir de aquella criatura. Así fue. Comenzaron a pasar las carretas rumbo a la media luna. Él se agachó. Escondiéndose en el galápago que bordeaba el río. ¿De quién te escondes? Se preguntó a sí mismo. Adiós, padre. Oyó que le decían. Se alzó de la tierra y contestó. Adiós. Que el señor lo bendiga. Estaban apagándose las luces del pueblo. El río llenó su agua de colores luminosos. Padre, ¿ya vieron el alba? Preguntó otro de los carreteros. Debe ser mucho después del alba. Respondió él. Y caminó en sentido contrario al de ellos. Con intenciones de no detenerse. ¿A dónde tan temprano, padre? ¿Dónde está el moribundo, padre? ¿Ha muerto alguien en contra, padre? Hubiera querido responderles. Yo, yo soy el muerto. Pero se conformó con sonreír. Al salir del pueblo, precipitó sus pasos. Regresó a entrada en la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!